Fue reforzado a la apreciación de Gutiérrez, evidenciada en la pintura de Torres Méndez, con respecto al recogimiento de la mujer en la esfera privada. Y es que si bien el imperativo de una mujer adscrita al espacio privado, como fiel esposa y madre, fue una constante que trascendió el siglo XIX y permeó gran parte de la mentalidad del siglo XX, y por qué no decirlo del XXI, podemos afirmar que es gracias al apoyo de voces como la de Pombo, o previamente a la de Rufino José Cuervo, que se empieza a forjar un modelo de formación femenina más amplio, desafía dicho imperativo. Y lo digo así fuerte, porque de Pombo tenemos toda la idea como poeta, recuerdan ustedes, ¿no? Rintrin Renacuajo, la pobre viejecita. Pero a Pombo no se le ha dado el lugar histórico que se merece, no solamente como un gran impulsor del sistema de bellas artes en el país, que lo fue, desde antes de 1873, sino el gran impulso que le dio a la formación femenina, un capítulo que la historia del arte aún nos debe hoy, ¿no? Bueno, bien, vamos a dejar las preguntas al final, no deje eso. Muy buenísimo que haya muchas preguntas. Entonces, previamente la de Rufino José Cuervo, que se empieza a forjar un modelo de formación femenina más amplio que desafía dicho imperativo. Cuervo, desde su posición como gobernador de Cundinamarca, en 1832, estaba abogando por una educación paritaria entre mujeres y hombres, ¿no? O sea, eran figuras de un avance impresionante, ¿no? Y promotor de la creación del Colegio de la Merced, expresaba, un sexo hermoso, adornado de brillantes cualidades físicas e intelectuales, tiene títulos incuestionables a que se le fomente y eduque al nivel de las luces del siglo, cierro comillas. Pombo, por su parte, asumirá una postura crítica en términos de la formación femenina. En el discurso pronunciado el 28 de febrero de 1874, la educación de la mujer señalaba, y abro comillas, si la instrucción es necesaria al hombre, a la mujer no es menos necesaria, pues ella como madre forma al niño con la preciosa educación temprana, y esa primera educación semeja el rocío del alba, que a las plantas ayuda aún más que el sol del mediodía. Hasta aquí parece algo convencional, ¿cierto? Sí, mujeres adscritas a un campo determinado, a una dependencia. Pero miren esto, si es débil, la mujer cuanto más débil hace la entre nosotros la ignorancia, fuente del ocio, madre del fastidio y pobreza y desamparo. Pombo, al igual que el pintor Gutiérrez, fueron defensores de la formación artística femenina, los dos. No es extraño que el hombre haya hasta ahora repugnado tanto el abrir a la mujer estas vías de ejercicio y desarrollo, ya por lo mal que él las comprende y practica sin sentirlas y embalsamarlas de amor, ya por la sospecha de que su compañera esté evidentemente llamada a aventajarlo en ellas. ¿Qué tal la potencia de esas palabras? Seamos menos vanos y egoístas. Pongamos aquí a la mujer en posesión de su imperio natural y pronto en vez de las fúnebres hileras de fantasmas negras, ¿recuerdan ustedes Felipe Santiago Gutiérrez describiendo a las mujeres con mantilla? Es el comentario a partir de eso. En vez de las fúnebres hileras de fantasmas negras que entristecen nuestras calles y que en verdad con sobrada razón visten de duelo, veremos ángeles chispeantes de felicidad en todas las formas que se llaman bellas artes. Clarición, ¿o no? Gracias sociales y medicina del cuerpo y del alma, contándose entre ellas no pocas a quienes bauticemos nuestra Reca Mie, nuestra Madame de Estael, nuestra Lebrun, nuestra Rose Bonheur, nuestra Teresita Carreño, nuestra Ángela Peralta, para ellas no para nosotros las coronas de flores y el cariñoso entusiasmo de teatros y salones rebosados de concurrencia, para Felipe Santiago Gutiérrez, el eterno laurel de poderoso y desinteresado iniciador. Y es que hay algo mucho más potente, y es que cuando Pombo se encuentra en Nueva York como legatario del gobierno colombiano, recién llega esta obra, ¿no? Es la obra más importante de Rose Bonheur, una pintora francesa, ¿sí? que ganó una medalla de oro en un salón de París, pero que además era supremamente exitosa, no tanto en Francia, en Casa de Herrero, a Salón de Palo, como dicen, pero sobre todo triunfaba en Inglaterra, la reina adoraba a Rose Bonheur porque pintaba animales, y gracias a Buffalo Bill, ¿ustedes se acuerdan de esa figura? De Buffalo Bill, es Buffalo Bill el que lleva la obra de Rose Bonheur a los Estados Unidos, y entonces en Estados Unidos es un éxito. Hoy en día, Rose Bonheur es considerada una proto-animalista, aparte de una de las más grandes pintoras de todos los tiempos, ¿no? Pintaba, como ustedes lo ven, en esa feria de caballos en 1852, 1855, un tema que no podían pintar las mujeres, de hecho las mujeres no podían entrar a las ferias de caballos, y entonces se inventó, se cortó el pelo, se puso sombrero, y se puso un traje de señor con botas para entrar allí, y hablaban seguramente muy así, ¿no? Hay un permiso que le da la policía que se llamaba permiso de travestimiento, que fue el permiso que tuvo que solicitar para poder hacer esas obras maravillosas. Ahora, si las mujeres lo que hacían en el arte, según la historiografía del arte colombiano, eran cosas menores, porque no hacían cosas grandes, pues evidentemente no se tenía al tanto. A Rose Bonheur, miremos el tamaño de esa obra. Yo creo que Pombo se derritió, literalmente, y sí, el ejercicio de hacer historia también es un ejercicio creativo, y déjenme que me emocione, porque me emociono tremendamente. Cada vez que lo veo, además que tuve la oportunidad de verlo en vivo, y yo vibraba más que Pombo, yo creo que así decía, increíble, claro, es que cómo poder ocultar esto, ¿no? Y otras obras, y otras que se conocen hoy en día. Pues una de estas pintoras que hizo parte de la escuela, y que fue rechazada por el relato que ustedes pueden encontrar, nuevamente promoción, en el libro, Margarita Holguín, descubrí la semana pasada que uno de los familiares pidió el libro, y entonces me dijo, yo tengo algunas obras de Margarita, y me manda una que tiene vacas pintadas a los Rosbonheur. ¡Wow! Ahí ya la tengo, ya, 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 es impresionante, o sea, no son cosas menores, por supuesto. Invitado por el poeta Pombo para dirigir lo que se planteó como la primera academia con respaldo oficial que llevaría por nombre Academia Vásquez, Felipe Santiago Gutiérrez abrió dos espacios transitorios, y esto es lo que me parece bien importante a propósito del tema, dos espacios transitorios, porque en total la historiografía no le ha dado la importancia a esos espacios, ¿cierto? A la espera de la formalización de esta iniciativa creada por la Ley 98 del 4 de junio de 1873. Por aquí hay más espacio. Sigo. Miren una obra de Felipe Santiago Gutiérrez, a propósito de lo que hablábamos en la conferencia pasada del modelo academicista, es que lo manejaba como nadie. Esa alusión a la imagen neoclásica, que es el fundamento y el sustento de ese tipo de programa de formación. Con la llegada de Gutiérrez, se inicia el proceso de formación artística basado estrictamente en la aplicación del modelo academicista, como ya lo vimos, que dominará la escena artística hasta comienzos del siglo XX. Fue característico de este modelo la prevalencia que se le dio al dibujo, cuya práctica que se consideraba el fundamento de todas las artes, sigue siendo estructurante el dibujo en los programas de formación, hoy en día, hay que decirlo, también han cambiado mucho, pero cuando yo estudié el dibujo era tremendamente ortodoxo, hoy es más experimental, se ajusta a los tiempos, como debe ser. La copia de estampas y copias en yeso de modelos provenientes de la antigüedad grecorromana y la atención a la figura humana a través del estudio atento de la anatomía, decíamos en la charla primera, como no había recursos para tener las copias, las láminas y demás, todo esto con una fuerte carga de idealización. Bien, aquí vemos una obra en blanco y negro de una de estas 185 mujeres. Sería con Felipe Santiago Gutiérrez y con Rafael Pombo que se reconocería a las mujeres como genuinas artistas, no como la historiografía las ha tratado como que nunca van a ser artistas, ¿no? Al considerar sus obras como propias de tal condición, Gutiérrez apostó a la formación femenina recogiendo el espíritu de aquellas mujeres europeas y norteamericanas, sería importantísimo hablar de ellas en una invitación que me hagan a futuro, que buscaron ser parte del estrecho campo del arte. Y es que el pintor mexicano fue un gran observador de la actividad artística y en particular de la vida en las ciudades y abro comillas, esto también es de su diario. En París, Roma y en todas las ciudades que he visitado, incluso Madrid, he visto lindos museos de bellas artes frecuentados por los hijos del país y por extranjeros que admiran y estudian las obras clásicas del arte. Constantemente están llenas sus galerías de gente que va y viene deteniéndose ante las obras del genio y multitud de jóvenes de ambos sexos copiando a Rubens, Van Dyck, Velázquez y a todos los maestros antiguos y modernos para beber en su fuente la inspiración y el saber. Cierro comillas. De igual forma, podemos constatar cómo la apertura de la sede femenina en la Academia Gutiérrez fue consecuencia del empuje, adelanto y talento de algunas de estas mujeres, cosa que no se ha dicho. Gutiérrez registró en su diario de viaje y abro comillas, las señoritas son aficionadísimas a las artes, en el dibujo están atrasadas porque habían carecido de buena enseñanza, pero hoy se dedican con ardor y hay jóvenes que están aún más adelantadas que los varones como las dos espinosas, Lucía, Emilia, Ana Tanco, Amalia, Adelaida Torres y alguna otra. Cierro comillas. Bien. El papel de... Uy, eso se alcanza a ver? Como poquito, ¿no? Es que... Y aparte eso se ve borroso, ¿no? Será que movemos ahí un poquito el bichito este. No, pero yo les cuento. Ustedes me dicen porque yo soy medio... Segatón. Ahí. Definitivamente se va a ver borroso. Bueno. El papel de las bellas artes y el lugar que las mujeres ocupaban en los espacios de exposición cambió vertiginosamente con la llegada de Gutiérrez. Los derroteros sembrados por el pintor mexicano y el impulso que las mujeres obtuvieron en el marco de sus proyectos de formación permitirían identificar un crecimiento exponencial de las mujeres en las bellas artes e incluso la existencia de una pequeña comunidad que participaba con regularidad en las exposiciones y es lo que pretendo mostrar. Ahí es una pequeña comunidad. Sí, algunos dirán, pero muy pequeña. Pero el campo del arte era muy pequeño, también hay que decirlo. Con Gutiérrez a la cabeza, de las dos sedes de la academia se ampliaron dichos espacios y se impulsó su existencia. el modelo de Gutiérrez representó una ruptura con las exposiciones de carácter industrial ya que se pasaba del modelo industrial que fomentaba el progreso de la nación a la emergencia de escenarios consagrados al arte dedicados a la promoción de las bellas artes y el fortalecimiento de los procesos de enseñanza. Esta es otra obra de Gutiérrez, de hecho, tiene una gran cercanía con la de Caicedo que está allí. Dos exposiciones en 1873 y 1874 presentaron la obra de Gutiérrez a la sociedad capitalina. Su objetivo era promocionar las habilidades del maestro mexicano y que las personas interesadas en el arte que no conocían su trabajo pudieran acercarse a él. La primera tuvo lugar a poco menos de dos meses después de su arribo a la capital se realizó en la casa de Rafael Pombo de esa expedición no tenemos ni guías ni nada por ahora. Y presentó como elemento central una pequeña muestra de retratos elaborados por el artista. Eso es lo que sabemos. La segunda se realizó en la casa de las secretarías. En ellas se presentaron entre 44 y 50 de sus obras. El encargado de reseñar la exhibición sería Pombo, quien haciendo uso del seudónimo de Florencio en la América, una de las publicaciones importantes de la época, anotó las siguientes apreciaciones sobre la técnica que empleaba el pintor en sus obras. En palabras de Pombo, destacaba, abro comillas, calidad de su dibujo, el genio del colorido, entre comillas, la asombrosa práctica y destreza y el vigor de su procedimiento, el estudio completo de la figura humana, el uso de escorzos, el uso de claroscuro y de la perspectiva aérea lineal, así como su vista material de singular, perspicacia y su vista moral profunda, que juntas garantizan la expresión íntima, manifiestan el espíritu del asunto. Miren cuántas de estas obras están reflejando claramente eso que señala Pombo a propósito de Gutiérrez. Las reseñas de Pombo se concentraban en reconocer los elementos más destacados de la técnica y la importancia del trabajo de Gutiérrez, en dar a conocer el método y la destreza que acompañaba a su obra, ya que la finalidad del análisis de su producción era sensibilizar a una comunidad que al menos hasta ese momento no encontraba escenarios exclusivos para la apreciación del arte. En otras palabras, podemos atestiguar que se pretendió atraer a una población llamémosla élite interesada en cultivar el aprendizaje de las bellas artes al ser considerado este como un elemento determinante para la formación de una ciudad y una nación cultas. La antesala formada por las exposiciones de Felipe Santiago Gutiérrez cobró mayor importancia cuando el pintor mexicano inauguró una exposición consagrada a la promoción de las bellas artes en los espacios donde había fundado la Academia Gutiérrez. Dicha exposición pese a que se organizó en el marco de la conmemoración de la independencia del 20 de julio de 1874 como lo venían siendo desde 1841 reunía exclusivamente los adelantos de las piezas que las alumnas y los alumnos de la escuela habían realizado durante los siete meses de funcionamiento. Eso es muy importante porque realmente lo que encontramos ahí es la paridad en términos de formación. el mismo nivel para mujeres el mismo nivel para hombres. En total la exhibición liderada por Gutiérrez contó con 300 piezas de los estudiantes y 100 más de artistas como José María Espinosa Epifanio Gray Domingo Gutiérrez y Julián Rubiano aquí hay por lo menos obras de los tres primeros entre otros. Esta exposición terminó estableciéndose como un escenario consagrado la promoción del quehacer artístico su desarrollo y revisión. La exposición de la Academia Gutiérrez no pasó desapercibida ante los ojos de la prensa decimonónica. Ejemplo de ello fue el texto de Agrippina Samper de Ancísar publicado en el diario de Cundinamarca quien definió la exposición como abro comillas el primer paso que da un pueblo nuevo en el camino del arte y exaltó que el reconocimiento de las bellas artes era algo natural y latente de las naciones de origen latino cuando descuidada y despreciada había sido entre nosotros. Además supremamente interesante porque es una mujer escribiendo sobre mujeres también dándoles todo el nivel necesario. Es la esposa de Manuel Ancísar pero no quiero ponerle esa nota me arrepiento de haberlo dicho retiro lo dicho. Bien para el desarrollo de la exposición se conformó un jurado de figuras interesadas en el conocimiento y la promoción de las bellas artes compuesto y ojo a esto Soledad por Soledad Costa de Samper como jurado la escritora del siglo XIX José Manuel Grot ya mostré un retrato del hecho por Gutiérrez Alberto Turdaneta quien va a crear la escuela en 1886 Demetrio Paredes y Martínez la inclusión de Acosta de Samper en el jurado es un hecho sobresaliente pues era la primera vez que una mujer hacía parte de dicho cuerpo desde la exposición de 1841 ¿lo sabían ustedes? ¿lo habían leído en alguna historia del arte colombiano? no la muestra organizada por Gutiérrez no solo fue un hecho relevante para las bellas artes también lo fue para el reconocimiento de las mujeres que se formaban en dicho espacio pese a su alta afluencia el primer premio de la exhibición fue otorgado a Epifanio Garay la obra ya es de Epifanio Garay ¿verdad? bueno aquí tenemos un Epifanio Garay estos dos pequeñitos seguramente esos tres que están en el centro los tres ¿no? son Epifanio Garay que era el más dentro de otras el más ortodoxo de los pintores que pasaron por la escena de bellas artes pero curiosamente algo que no se habla de Epifanio Garay es que Epifanio Garay cuando llega a formarse de París de la Academia Julián como se da cuenta que las mujeres también se forman en la Academia Julián aunque fuera separadamente él trata de abrir el ala femenina en la Escuela Nacional de Bellas Artes y no lo dejan ¿no? o sea los intentos porque las mujeres fueran parte de la oficialización del arte existieron nunca cesaron ¿no? pese a su alta afluencia el primer premio de la exhibición fue otorgado entonces a Epifanio Garay sin embargo muchas de las participantes contaron con reconocimientos por su trabajo especialmente en la categoría de pintura como podemos observar en la tabla en la premiación de la categoría de pintura se incluyeron mujeres y hombres por igual no separados lo que permite inferir que en la muestra de la Academia no se hizo una distinción de género en términos de su presentación y las obras que se exhibieron fueron evaluadas en conjunto generalmente después de la de la Escuela Gutiérrez y de la exposición con la Escuela Nacional de Bellas Artes y cuando finalmente ingresan oficialmente las mujeres que es en 1904 aunque 1905 para que sea formalmente un hecho van a estar separadas mujeres de hombres este era el primer intento en entender que la formación trascendía las diferencias ¿no? bien que pena que les bueno no, no se ve nada que me disculpan ustedes otra de las categorías de la exposición de la Academia se consagró al dibujo pero contraria a la de pintura se dividió entre mujeres y hombres es así las secciones fueron dibujos del natural de hombres y dibujos de señoritas al comparar los listados de premiación de las categorías de dibujo y pintura podemos constatar que la participación total de mujeres fue de 17 distribuidas entre ambas modalidades pero más importante que existían mujeres que participaron simultáneamente en las exposiciones de dibujo y pintura con sus trabajos lo cual permite inferir que la formación que recibían en la Academia Gutiérrez incluía todas las ramas del conocimiento artístico que en estas se ofertaban cosa que no va a pasar cuando entran oficialmente a la escuela les reducen las clases para terminar diré y estas son palabras de Felipe Santiago Gutiérrez porque cansado de que la famosa Academia Vázquez fuera la primera escuela oficial del arte en Colombia cansado de esperar que se abriera pues termina renunciando y esta es la renuncia para terminar diré por último que las academias referidas a la de hombres y a las de mujeres quedan cerradas al comenzar la exhibición porque teniendo que arreglar mis preparativos de marcha y concluir algunas obras que tengo encomendadas no me es posible seguir mereciendo la confianza de mis discípulos de ambos sexos a quienes siento en el alma abandonar cuando soy testigo de sus ardientes aspiraciones por llegar a la cima del arte de su bellísima disposición por él y sobre todo de su adhesión a mi persona que es cuanto puede apetecer el que anhela hacerse un lugar en la sociedad como particular y como artistas creo que allí más que confirmado más claro no puede ser para Gutiérrez los alumnos de la academia sin distinción eran sus discípulos y tenían una fuerte entrega de interés en llegar a la cima del arte y entonces ¿quién va a suceder? a Gutiérrez Epifanio Garay y Epifanio Garay que había sido discípulo de Gutiérrez en 1873 se forma en París en el modelo en la academia Julián en el modelo academicista constata que hay una formación femenina y lo que les decía intenta abrirla cuando llega a Colombia y le cierran las puertas bien ahora a la hora de estudiar la participación ¿cómo vamos de tiempo? alguien que me estamos bien ¿qué hora es? 7 y 4 ¿qué? no 7 y 4 no me asusten que empiezo a temblar aquí ah bueno ya 20 minuticos veamos un poquito abramos un poquito la mente hacia América Latina en la tesis ustedes encontrarán más países pero aquí miremos Chile y miremos Argentina a la hora de estudiar la participación de las mujeres en las exposiciones de Buenos Aires en el siglo XIX les recomiendo esta tesis se encuentran en línea en internet es gratuita Georgina Gruzman 2015 establece como la irrupción de las mujeres en estos espacios permitió la emergencia de una identidad profesional temprana creando posibilidades para que las mujeres adquirieran una mayor visibilidad en la escena artística si extrapolamos las apreciaciones de Gruzman para el caso colombiano podemos evidenciar que la exposición del 74 fue el momento en que las mujeres adquirieron una mayor visibilidad en el campo artístico al ser parte integral de la muestra que se presentó y en términos formativos al ser consideradas por su organizador como sus discípulas no obstante esa identidad profesional de la que nos habla Gruzman para el caso colombiano aparecería hacia finales del 19 en 1894 luego de la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes y el posterior acceso limitado de la mujer a este centro de formación ya les recuerdo en la charla pasada en la conferencia pasada les decía que en 1894 es cuando ellas ingresan a la clase de paisaje ¿no? miren ustedes los ejemplos de paisaje ¿no? aquí la curaduría hizo algo súper interesante ¿no? y es que hay un juego de miradas a mí eso me encanta ¿no? todos ellos miran hacia acá si se han dado cuenta ¿no? todos ellos los llevan o ellas también o como quieran nos invitan a mirar hacia allá ¿no? el paisaje en la historia del arte colombiano no lo digo yo lo dicen los historiadores canónicos del arte colombiano es considerada la ruptura del modelo academicista de ese modelo que está representado en estas paredes ¿no? pues resulta que en 1894 se abre la clase de paisaje en la Escuela Nacional de Bellas Artes es la primera vez que se abre ¿no? y está orientada por quien va a hacer la ruptura del modelo academicista Andrés Santa María y Luis de Llanos un español diplomático que era experto en el tema del paisaje y oh sorpresa un decreto que exige que la clase de paisaje sea abierta para hombres y mujeres eso es algo muy poderoso en el libro y no debería decirlo pero este es un gancho para vender que le vamos a hacer mentira eso me pasa por hacer chistes flojos me pierdo el asunto es el siguiente si el paisaje es la ruptura del modelo academicista y es la apertura a la modernidad lo dice Beatriz González lo dice Eduardo Serrano lo dice Álvaro Medina lo dice Eugenio Barney Cabrera todos los canónicos cierto si constatamos que las mujeres hicieron parte de esta primera clase que quiere decir eso que las mujeres son ruptura eso es lo que no podemos permitir que la historia del arte nos niegue la historia del arte no son las instituciones a las instituciones las hacen los individuos y entonces la historia no se puede olvidar que es por los individuos que hay cambios también y es triste porque no tenemos una sola mujer ahí porque el descuido de la historiografía invisibilizó la producción de las mujeres al punto que hoy en día si estamos que las buscamos y yo ya he descubierto algunas cuantas no el tema de las redes sociales es buenísimo para eso los invito a que me ayuden a descubrir las obras bien bien figuraron como discípulas de Gutiérrez las discípulas de Gutiérrez Venecia Costa Josefina Barbieri Adriana Cordero Emilia Espinosa Lucía Espinosa hijas del pintor José María Espinosa hay que decirlo que en todas pone en gran sospecha la producción de este artista del 19 que hacía muchísimas miniaturas porque dentro de otras lo que descubro en las exposiciones es que sus hijas también hacían miniaturas pero nunca figuran como obras de ellas todas son del papá curioso ¿no? dentro de otras hay que invisibilizar ¿para qué? claro ¿de dónde viene la idea del genio que produce un montón de obras? ¿no será que les echan una mano? ¿o no es echarles una mano? es que es necesario opacar para poder crecer ¿no? eso no quiere decir que el talento en los hombres artistas no exista ni mucho menos Anatilde Forero Natividad González Felicia Ibáñez Isabel Mier Virginia Padilla Elvira Padilla Escobar Dolores Pinto Clementina Pinto Juana Pombo prima del poeta Delfina Sánchez Juana Escarpeta esta es una familia bien importante los Escarpeta fueron los que introdujeron la imprenta en Colombia venían de Venezuela y hay una coleccionista en Bogotá que es de Morirse que es de Apellido Escarpeta que es de Cali que tiene la colección más impresionante que yo he visto en Colombia de arte contemporáneo o sea tiene todos los artistas contemporáneos es impresionante ¿no? Ana Tanco la familia Tanco también muy poderosa en el XIX Teresa Tanco de ella encontramos una obra en el Museo Nacional Indalecia Tavera de Barriga Rita Tavera Adelaida Torres Amalia Torres hijas del pintor Ramón Torres Méndez otro gran genio que produce obras por montones pero que ellas hacían obras ¿no? Dolores Valenzuela Sofía Valenzuela Polina Valenzuela Rosa Vargas Carmen Elisa Vargas María Luisa Vargas Elvira Vargas ahí están ¿no? pese al avance y al impulso que llevó a establecer la primera academia femenina en el campo de las bellas artes en el país esta enfrentaría dos grandes reveses por un lado la decepción que generó la partida de Gutiérrez al advertir como la oficialización de la academia Vázquez se dilataba en el tiempo pese al anuncio hecho por el pintor durante la exposición de 1874 de clausurar los dos espacios como ya lo vimos y luego de cinco años de ausencia el pintor retornaba en abril de 1880 el apoyo oficial de la academia Vázquez esta vez la academia Gutiérrez se formaliza el 5 de enero de 1881 según lo confirma Olga Isabel Acosta y como lo evidencia el decreto 65 del 81 pero ahí ya no hay mujeres o sea realmente se necesitaba ese impulso ¿no? y al irse Gutiérrez pese al intento de Garay no había eco ¿no? antes de su partida Felipe Santiago organizó un concurso para escoger al director de la academia Gutiérrez el ganador fue Epifanio Garay de quien no sabemos si estuvo a cargo de este espacio antes de su partida a París la academia Gutiérrez en su organización y desarrollo representó la continuidad de las dinámicas de enseñanza privada que se habían iniciado en la academia de dibujo y pintura en 1846 porque las mujeres realmente están presentes desde 1841 el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1882 la Escuela de Arquitectura en el 80 y la Escuela de Pintura de la Universidad de Externado en 1885 un capítulo que también falta investigar muchísimo sin embargo una vez oficializadas la formación artística de la mujer no sería incluida los procesos de formación artística oficial que tendrían como ápice la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1886 bajo la tutela atenta de Alberto Urdaneta le darían su ingreso y sería ocho años después en 1894 bajo la rectoría de Epifanio Gray esta vez si lo logró ¿no? cuando por un periodo muy breve se les admitiría la clase de paisaje en la Escuela Nacional de Bellas Artes sería con la oficialización de su ingreso al comenzar el siglo XX cuando la mujer haría parte de los procesos de formación en el interior de la institución eso sí de manera limitada ¿no? esto pequeña charla o conferencia tiene mucho que ver con procesos del arte en Colombia y me gustaría llamar la atención sobre un libro de 1978 el de la izquierda que es el libro más estudiado de la historia del arte colombiano es el más estudiado es obligado resulta que este libro tiene un capítulo que se titula Pombo Gutiérrez a propósito de la dupla de los dos señores que están aquí atrás ¿no? ese libro también tiene un anexo pero tal vez cuando nosotros vamos a consultar procesos del arte en Colombia nos quedamos con el segundo que es la versión del 2014 hace 10 años muy recientemente en la cual en la introducción Álvaro Medina dice amplié el libro del 78 e incluso incluí temas que quedaron anunciados pero que no si no había tenido tiempo entonces esta es una actualización del material del 78 sorpresa cuando te vas al libro del 78 me hago de este lado para verlos mejor cuando tú revisas ese libro está ese capítulo Pombo Gutiérrez pero ese libro tiene los anexos es decir las fuentes que trabajó y dentro de esas fuentes está la correspondencia entre Pombo y Gutiérrez es una mina de oro ahí está todo lo que pensaba Pombo de las mujeres todo el impulso tu 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 y cuando te vas acá no pasa nada es el 2014 ¿si? que quiero ser muy insistente en esa fecha que pasa en el 2014 que pasa desde el cambio de siglo con los movimientos y los feminismos en el mundo son una bomba en el 2014 ¿si? no era posible pasar por un tema de largo y pasa de largo pese a que tiene las fuentes aquí no las usa para ampliar el capítulo de Pombo Gutiérrez ustedes me dirán bueno finalmente no le interesa ¿y qué? si no yo creo que esas son cosas que si deben interesar y sobre todo porque tenía las fuentes parte de lo que yo estoy haciendo en este relato ¿si? es tratar de darle luz a lo que Álvaro Medina no le dio luz porque en todas es insoportable la idea de una historia del arte que no sea inclusiva en nuestra actualidad una historia del arte que aparte la diversidad y la riqueza en términos de género ¿cierto? pero que aparte otros capítulos que nos definen en nuestra actualidad la etnia por ejemplo ¿si? la espiritualidad también la clase obrera ya hay colegas que trabajan en eso pero muy recientemente lo que no resistimos más es la historia del arte incompleta que obvia algo que es evidente y es para este caso a la mujer como un actor social determinante en el campo del arte creo que con eso cierro no apareció el gracias pero muchas gracias vamos a abrir un pequeñito espacio para preguntas me gustaría preguntas preguntas ¿alguna pregunta? buenas noches pues en principio felicitar y saludar este espacio creo que son mayoría de las mujeres que se encuentran que se encuentran acá y me atrevo a decir que muchas de nosotras no nos sorprende la categoría de invisibilizar o desconocer como una decisión el hecho pues de no aparecer en la traza académica digamos que hoy anoto en el discurso entonces una área de las humanidades donde sucede lo mismo yo estudio una maestría en sociología en la universidad nacional y allí parte de la intención política de las profesoras de una nueva corriente también académica es cómo vamos a empezar a leer autoras mujeres y ahí digamos un antecedente grande y significativo de cómo pues básicamente leemos a hombres tú pusiste un listado con unos títulos yo no vengo del mundo del arte entonces no sé si son personas y mujeres muy reconocidas no sabría decirlo pero quiero saber si parte de los estudios que tú hiciste pudiste por ejemplo ver un componente técnico o un componente que no necesariamente atienda a mujeres blancas de la cordillera central sino si tenemos de pronto mujeres de perisferia del pacífico o si de nuevo porque veo y es parte del proceso natural también de la academia que no estudia de pronto lo que está a su alcance y puede ser que el otro no haya registro o hallazgo no sé quisiera si pudieras profundizar en ese sentido genial era todo si muchas gracias esa es una pregunta muy pertinente es una pregunta que que siempre tuve como la esperanza de de poder evidenciar en las fuentes pero no no aquí estamos hablando del proceso de las bellas artes históricamente hablando en términos de su temporalidad tiene que ver con las élites colombianas que dentro de otras estaban en Bogotá no si hubo familias por ejemplo del Tolima que también tenían una correspondencia con la escuela nos lo decía el maestro justamente esto de empezar a formarse aquí en el Tolima para después ser becado e ir a la escuela no pero no el capítulo si hay hay una parte que si puede ser que habría que meterle el diente pero es bien difícil y es que cuando se formaliza el ingreso de las mujeres a comienzos del siglo XX lo que yo me di cuenta es que Reyes que era el presidente en ese momento pasa la guerra de los mil días y entonces la guerra de los mil días pues deja una cantidad de niños huérfanos niñas niños huérfanos mujeres viudas no muchos hombres muertos y entonces empieza una angustia por parte del gobierno de que vamos a hacer con toda esta población y entonces hay un cambio en la Escuela Nacional de Bellas Artes y es ese capítulo donde Santa María está como rector y Santa María abre la Escuela de Artes Decorativas e Industriales esa escuela que iba paralelamente a la enseñanza de las bellas artes incluía sectores de la sociedad que no eran necesariamente la élite pero como lo señalaba en la charla pasada las finanzas estaban por el piso y entonces Santa María por ejemplo tuvo que pedir yo me acuerdo cuando estaba en la Nacional de Estudiantes no sé si les pasaba a ustedes Oscar si te pasaba a ti pero bueno yo soy mayor que tú pero cuando yo estaba en primer semestre llegaba uno veía llegar un furgoncito a la Facultad de Bellas Artes en Bogotá que venía de la Embajada de Italia y uno empezaba a ver unas resmas de papel de grabado óleos tanques de óleos y eso era para los estudiantes no eso pasaba en la escuela pero pese a las finanzas quebradas como ya lo vimos no era posible dotarla y entonces Santa María empezó a pedirle a los estudiantes que si querían estudiar tenían que comprar sus propios materiales es decir en el fondo aunque sin quererlo estaba elitizando la formación artística como una necesidad pero la escuela surgió como parte de la élite la escuela no era posible que un campesino si en Boyacá de pronto se levantara y en medio de su cultivo de papas dijera yo quiero ser artista sería demasiado ingenuo no no el tema del arte y el tema del gusto estaba asociado con las élites que estaban formadas en ese modelo si hay un libro de Federic Martínez a propósito de eso de como las élites soñaron con el modelo academicista francés y lo que hizo Urdaneta fue complacer a las élites entonces este capítulo a comienzos del siglo XX donde empieza a entrar como podríamos decir el tema de los oficios que también es motivo de otra discusión y es una discusión que no se ha dado correctamente la escuela estaba asociada a los oficios o los oficios estaban separados casi todos los historiadores dicen que están separados porque el gusto y los oficios resulta que no no estaban separadas estaban unidas porque aparte de formar élites los gobiernos de turnos buscaron llevar la enseñanza al común del pueblo pero la otra razón por la cual no tenemos digamos grandes representantes desde allí aunque yo descubrí documentos por ejemplo de becarios del Tolima que iban a Bogotá de clases con muy poco acceso económico cierto porque el interés de vincular a la población siempre estuvo allí presente pero se me fue el hilo lo que quería decir con eso pero los estudiantes siempre se quejaron por ejemplo de que el modelo academicista no les era útil en términos del ingreso económico y es por eso que hay clases de ornamentación en la escuela es por eso que se buscó que Masterari por ejemplo diera clases mientras estaba haciendo el Teatro Colón oficios y a mí eso me parece alucinante porque en Colombia siempre hemos separado las dos situaciones y cuando nosotros hablamos de saberes tenemos que aprender que los saberes tienen que estar integrados al sistema de bellas artes porque no estuvieron separados históricamente gol pero sobre eso hay que investigar por ahí hay un grupo que está en la Universidad del Tolima planteando ese tema que también tiene que superar todos los obstáculos como todos estos temas gracias si fui claro maestro adelante yo me quisiera entonces llamarlo como el padre que un aspecto desde siempre desde atrás y sigue siendo es no poder ubicar al trabajador del arte para llamarlo para no ponerle apodos muy muy ostentosos que somos unos seres sociales en la profesión que sea en el grado de sociedad en el que nos haya tocado y entonces el ser ser social nos pone también en esas diferencias de clase y en esas diferencias de como se presentan y se ven y la educación pues muy ponderada como necesidad pero que está tergiversada al final ¿no es cierto? su uso porque en la sociedad en nuestra sociedad y en la sociedad de la oferta y la demanda lo que tiene una gran prevalencia y un gran valor es ¿qué ofrece usted? ¿y con qué puedo comprar yo? entonces la parte humana el crecimiento humano inclusive aún en los estudiantes de bellas artes como que no lo tomamos con esa claridad ¿no es cierto? que antes que la técnica que antes que todos los demás discursos lo que estamos allí es muy ojalá conmovidos de querer crecer humanamente pues bueno no esto requeriría ¿no es cierto? continuar toda una discusión todo un discurso alrededor de este aspecto pero que me parece como dentro de todo lo que usted ha planteado porque entonces inclusive yo veo que que no es tan marcado el problema de si soy mujer o si soy hombre lo que es marcado es que soy de una sociedad que me me discrimina ¿cierto? inclusive como anécdota yo recuerdo que en bellas artes hubo una época que los de las demás facultades agronomía veterinaria que si eran útiles frente a bellas artes decían el club de caza y pesca relevando que habían más mujeres o sea eran por ellas que era el club de caza y pesca o sea que había una una concepción discriminatoria ¿no es cierto? yo creo que yo tuve yo vi una clase de arte y género en la jaberiana y a esa clase acuden estudiantes de todos los campos disciplinares de la universidad y de las cosas que más me sorprendieron y esto pasó hace un mes en la exposición de dos estudiantes de la carrera de derecho iniciaron la exposición hablando del primer día que tuvieron clase con un profesor en particular y el profesor dijo lo siguiente bienvenidos los abogados del futuro de este país bienvenidas las esposas de los futuros abogados hace un mes yo creo que cierto estamos hablando de actores sociales sí es innegable pero es innegable que dentro de los actores sociales las distinciones de género han implicado en el trato que unos han tenido por encima de otros eso es lo que tenemos que tratar de romper si nos queremos definir como una sociedad democrática e igualitaria el discurso de la igualdad no puede quedarse por ahí perdido cuando realmente no lo hacemos realidad bueno empezó a llover o no eso quiere decir que los tengo aquí atrapados no se pueden ir fabuloso vamos a pasar si quieren a la segunda parte que ya son las siete y cuarto gracias maestro por su por su aporte y entonces yo quiero invitar a Ana María y vamos a tener sillitas negras los dos para que conversemos un poquito sobre el libro cierto que que es el motivo digamos de de estos eventos también gracias entonces Ana María no sé yo creo que con el preámbulo yo ya no hablo más del libro gracias